Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños. Con Janel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Tierra de Sueños. Muy pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes, los oyentes de RCN Radio, de Tierra de Sueños. Como siempre, les estamos dando la bienvenida a este, el programa que llega al campo colombiano. Escuchan ustedes esta interpretación del dueto La Molienda, desde lejos. Bueno, hoy vamos a hablar del proyecto Colco y su trabajo con productores, con extensionistas y asociaciones. Colco, que viene trabajando de la mano de productores en varias regiones del país, como Antioquia, como Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta. Hoy vamos a hablar también de innovación y tecnología, que son claves en el sector cacahotero. Sean todos bienvenidos a Tierra de Sueños. Buenas cosechas. Para hablar de este interesante proyecto, saludamos e invitamos a Electra Panagolia. Ella es la directora técnica de Satellite Application Catapult. Señora Electra, muy buenos días y bienvenida a Tierra de Sueños. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. ¿Cuál ha sido el trabajo de Colco? Le pregunto inicialmente, ¿qué ha hecho con los cacahoteros y en qué regiones han trabajado Electra? En Colco venimos a trabajar desde la mano con productores, excesionistas y asociaciones de cacao en Antioquia, Santander y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y la innovación y la tecnología son claves en el sector agrícola. Y nuestra visión del proyecto Colco es que Colombia sea un líder mundial en la producción sostenible de cacao fino de sabor y de aroma. Para esto estamos apoyando a el sector proporcionando innovación y tecnología, considerando los retos que atrae la ruralidad en Colombia. Y en ese sentido, los agricultores han sido prioritarios en nuestro proyecto. Actualmente hemos trabajado con más de 200 cacahoteros en distintas partes del país. Y también hemos trabajado con excesionistas de cacao con asociaciones, brindando capacitación a las tecnologías del sistema Colco que están enfocadas en control de plagas y enfermedades para padecer el clima y para aumentar la consistencia de la calidad de los granos de cacao. Todo esto es con el fin de probar si las tecnologías que pone el proyecto para mejorar sus procesos de pre-cosecha y post-cosecha, son acercadas, acertadas, perdón, y fáciles de usar. Electra, también le pregunto, ¿cuál es el impacto esperado de un proyecto como Colco? Sí, pues, supuesto. El impacto que esperamos de un proyecto como Colco es identificar y diseñar una solución tecnológica que dé respuesta a los mayores retos que enfrenta el cacao colombiano en la actualidad. Esas son la mayor productividad y la mayor consistencia de los procesos de cosecha y beneficios de vaca. El problema es que Colombia tiene el mejor material genético, pero pocas herramientas para competir en el mercado internacional. Por ello, Colco se ha concentrado en apoyar la formación de los extensionistas para que cuenten con mejores herramientas que faciliten y haga más efectivo su trabajo en la prevención y tratamiento de cultivos enfermos y así reducir pérdidas de producción para esta causa, por ejemplo. También, Colco está probando tecnologías que ayudan a incrementar la consistencia en el beneficio de fracao, esto es la fermentación de secado, a través del uso de unas herramientas que le permitan a los operadores de los centros de beneficio controlar el proceso que se dan en los cajones de fermentación y camas de secado. Otra herramienta que estamos probando tiene que ver con la capacidad de predecir el clima con el fin que ayuda a los agricultores a tomar decisiones de tiempo y a los extensionistas a identificar si los consejos que dan a los agricultores han funcionado. Nuestro objetivo es reducir la cantidad de cacao que se pierde cada año a causa de las plagas y las enfermedades y ayudar a los productores a planificar sus actividades agrícolas en función del clima. En el asumen, queremos ayudar a los agricultores a producir el mercado de una calidad más consistente y fina y que esa calidad sea reconocida por el mercado. Pues muchísimas gracias, Electra Panagulia, como siempre, directora técnica de Satellite Aplicación Catapult. Gracias por habernos acompañado hoy aquí en RCN Radio. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. También tenemos el gusto de saludar a Juan Pablo Galbiz. Él es extensionista de Fede Cacao. Señor Galbiz, muy buenos días. Bienvenido a RCN Radio. Muy buenos días, Jané. Un gusto estar en este programa. Digamos que contándoles ya directamente el tema con respecto a Colco, pues la experiencia ha sido muy buena, excelente, porque se han logrado utilizar muchas herramientas tecnológicas que de pronto en años anteriores no se pensaba o no se veían posibles. Claro, medir en tiempo real las condiciones climatológicas. En el caso de ustedes, para la siembra de cacao, esto es bien importante. Antes, pues no se podía, los agricultores, los cultivadores no tenían estas posibilidades y casi que se iban a ciegas. ¿Cómo ha visto el señor Juan Pablo la adaptación de estas tecnologías precisamente en terreno, al momento de cultivar, al momento de dar a la tierra, al momento de comenzar el establecimiento de un cultivo? Bueno, como te comentaba, esto es algo que, digamos, ayuda mucho, porque digamos que el clima ha cambiado últimamente también, porque antes la gente decía, bueno, en tal fecha es seguro que llueve. Antes del 19 de marzo, o mejor dicho, después del 19 de marzo era seguro que llovía. Hoy en día no, eso ha cambiado mucho. Entonces, tener una herramienta de estas realmente es algo muy útil, porque el agricultor conoce mucho el clima, pero ya últimamente, pues está, como dicen algunos, está descontrolado el clima y ya no se sabe. Entonces, esto, digamos que algunos de los agricultores que lo conocen les ha gustado mucho porque sí, es una información que se puede utilizar y se puede aprovechar. Es muy buena y fácil de manejar. Lo otro que está muy bueno, que es una experiencia muy chévere, es que son cosas que son fáciles de manejar. Casi que cualquiera las puede manipular en el caso de la aplicación. Claro. Además, con asesoría y con pedagogía, por supuesto que todos van aprendiendo y tener en cuenta que la tecnología, con todo esto de la pandemia, pues llegó para quedarse y hasta el campo también se ha tecnificado y además tiene una mejor conectividad. Pues ha sido un placer conversar aquí en RCN Radio con ustedes, señor Juan Pablo Galvis, extensionista de Fede Cacao, que nos está contando toda su experiencia con el proyecto Colco respecto a las tecnologías y la adaptación de las mismas en el campo de la agricultura. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Janem. Muy amable por permitirme esta entrevista y dar a conocer, digamos, la experiencia que hemos tenido en campo. Bueno, para seguir hablando sobre este interesante proyecto de Colco y su trabajo con productores, extensionistas y asociaciones, también saludamos a Óscar Gómez, él es líder de la Asociación de Guardabosques de la Sierra. Señor Gómez, buenos días, bienvenido a RCN Radio. Sí, muy buenos días, Janelda. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar hablar con nuestros oyentes. Cuéntanos un poco sobre su trabajo con respecto al proyecto Colco. Sí, nosotros tenemos una asociación que se llama Guardabosques de la Sierra, es en la Sierra Nevada de Santa Marta y somos 91 pequeños productores de cacao. Para nosotros el tema de la tecnología que se está implementando con Colco es muy importante porque nos sirve para mejorar nuestros procesos de calidad del cacao. La Sierra Nevada se caracteriza por su cacao especial fino de sabor y aroma y esos cacaos tienen que tener un proceso de fermentación y de secado especial. Entonces nosotros hemos aprendido a través de los años hacerlo de forma empírica y por la experiencia que se ha dado de cosecha tras cosecha. Entonces ahora con la implementación de la tecnología y la medición de los parámetros específicos que tiene que haber en la fermentación, podemos ajustar todos los detalles para que nuestra calidad y nuestra fermentación sea mejor, sea más alta. Y eso hace que se resalten los sabores y los aromas que queremos en el cacao, que son los que buscan nuestros clientes y los que buscamos nosotros. Que las características de los cacaos de acá de la sierra son unos aromas y unos sabores frutales, cítricos, muy suaves, muy finos. Entonces estos cacaos de acá se enfocan en barras de chocolate con altos contenidos de cacao y muy poca azúcar debido a esa suavidad de los cacaos. Entonces eso es lo que nos está ayudando esta tecnología Colco. Más concentradito. Su experiencia, ¿cuál ha sido su experiencia en este proyecto? Pues la experiencia es muy valiosa. Nosotros lo que hacemos es, empezó el año pasado, instalamos los sensores en los puntos, en los cajones de fermentación y empezamos a hacer las mediciones. Entonces entre más datos tengamos de lo que pasa en el proceso de fermentación, vamos a poder entender qué pasa ahí cuando se producen alcoholes, cuando se producen ácidos estéticos dentro de la masa de cacao. Y específicamente la tecnología para nosotros es importante porque es una forma de atraer las personas jóvenes, hombres, mujeres, hijos o nietos de productores e involucrarlos en el campo. Decirle, mire, la tecnología está... porque a ellos les gusta, a los jóvenes les gusta la tecnología, así están en el campo y les dicen, mire, esta es una forma en que usted puede estar activo con su teléfono, con sus tecnologías, no significa que se tenga que ir a la ciudad para que pueda usted manejar tecnología. Y eso nos ha ayudado un poco a que ellos se interesen y se involucren y tranquilarse en sus cultivos. Es todo un proceso, pero nosotros creemos que las personas jóvenes del campo hay que involucrarlos con tecnología también para sus cultivos, para ofrecer sus cacaos, para que ellos vean que hacen parte de algo. Entonces la asociación, junto con Colco y esa introducción de tecnología para los jóvenes, hijos de los productores, es muy importante. Es fundamental porque es una herramienta que a ellos les atrae, la tecnología, el teléfono. Y si los involucramos, ahí pueden compartir, pueden expresarse también, porque eso es lo que... ¿Qué quieren los jóvenes en el campo? Es como la pregunta. Y esas tecnologías para nosotros son valiosas porque la idea es que no se vayan para la ciudad, porque el conocimiento de ellos en la ciudad no es valorado. El conocimiento del campo es valorado aquí, donde ellos lo saben hacer. Y aquí tienen todo y pueden vivir muy bien. Entonces esa es la gran importancia de la tecnología de Colco. Y otras más, ¿no? El que nos permita tener una conexión directa con los clientes en Europa, por ejemplo. Tienen que tratar de quitar intermediarios, ¿no? Entonces si el cliente nuestro en Europa puede monitorear a través de la aplicación por internet lo que está pasando con su lote de cacao en la fermentación, en el secado, y va mirando día tras día cómo va a ser la evolución, él va confiando también porque pues él lo está viendo en tiempo real y nosotros tener esa conexión directa con ellos. Eso también es importante. La conexión, la implementación de las nuevas tecnologías, los jóvenes que se queden en el campo, que puedan trabajar incluso sin intermediarios, poder exportar el cacao, es todo lo nuevo y bueno que ustedes están contando y proyectando para los oyentes. Señor Oscar Gómez, líder de la Asociación de Guardabúsques de la Sierra, de la Sierra Nevada Santa Marta, gracias y suerte con este proyecto con Colco para ustedes, para el beneficio de sus familias. Muchas gracias. Una feliz mañana. Que estén muy bien. Muy bien, hasta aquí por hoy, Tierra de Sueños. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Como siempre, gracias a Dayana Forero, Mauricio Amador, la producción de este programa. Vamos de inmediato con las noticias en RCN Radio. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio. 24 horas de programación en vivo.